Estamos en vivo. Hola. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo, estoy con look de Anita, para Mirtha Faccini. Voy a cantar este amor, como ya saben. Así que puse el vivo desde ya para que se vayan sumando. Hay aplausos, ya está entrando Mirtha al salón. Estamos en la legislatura de la provincia de Córdoba. Me dijeron que me iban a hacer una mención, sorpresa, pero bueno. A mí ya me contó un pajarito. ¿Me ves? Sí. Entonces, la Fer me va a filmar, así que si filma mal, como siempre, es culpa de ella. Eh, ¿se está sumando gente? A ver. Sí. Ay, qué lindo esto. Este amor es diferente a todos. Diferente, tiene todo. Ay, me olvido la letra. ¿Coki, dejo esto? Sí, no hay problema. Me regalaron un mes. La cortesana. Che, ¿vamos yendo? ¿O no? No, no. Abanico, parezco una cortesana, como en el libro. Ay, qué nervios. Ahora empiezo a correr la adrenalina por el cuerpo, para los que no saben lo que es sentir adrenalina. Empiezo como... De los nervios. Ay, y acá estoy. No conocí la legislatura, ¿pueden creer? Vamos a chumer el pasillo, a ver. La Fer quiere ir a conocer, yo también. A ver, está Facu y mi papá ahí adentro. A ver. A ver. Estamos en la legislatura. Miren, miren qué belleza esto. Ay, tenemos policías. ¿Qué tal? Que me van a cuidar. Estoy transmitiendo en vivo. Después de cantar, me saca la policía, porque desafina. A ver, vamos a chumpear. Y nos voy a adelantar un poquito, como siempre hacemos en el texto de Contratada para el libro, para que se vayan introduciendo en esta bella cortesana. Una trama de dolor, coraje, fidelidad, de bancos amorosos, envidia y un gran amor. Hechos y personajes entretenen la historia y la mujer de su nombre. Don Pedro Antonio de Ceballos, con César Calderón. 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 Este amor es diferente a todos, diferente a todos, lo que conocí. Este amor es como el universo Vellena de estrellas, estrellas Que alumbra donde voy Este amor es como el agua atrás Como el mar en calma donde quiero ir Este amor es llena de alegría Que llena de vida, mi vida Que abriga mi existir Tantas veces no perdí la fe Que no supe amar y no prender Que la soledad fue mi refugio, mi amigad Y mi amor en otro me enrede Más de un lado y nunca me quedé Más de un lado y nunca me quedé Tiene todo, todo lo que yo soñé Tiene vida, tiene todo, todo es perfecto para mí Tiene todo, todo lo que yo esperé Tiene fuerza, tiene todo, todo lo que yo esperé Tiene todo, todo lo que yo esperé Tiene la vida, tiene todo, todo lo que yo esperé Donde el sol se sorprende, donde quiere vivir, este amor es una luna nueva, que llena del cielo, del cielo, y calma mi vivir. Tantas veces solo la dejé, que no supe más sentir, esperando de una ciudad. Se volvió a parar. Una canción hermosa que habla de encontrar el amor. Se volvió a parar. Quiere todo, todo lo que yo esperé, tiene fuerza, tiene todo, todo, es perfecto para mí. Quiere todo, todo lo que yo esperé. 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 Este amor es como el universo, me llena de estrellas, estrellas, que alumbran donde voy. Este amor es como el agua clara, como el mar en calma, donde quiero ir. Este amor me llena de alegría, me llena de vida, vida, que abriga mi existir. Tantas veces yo esperé. Tantas veces yo perdí la fe, que no tuve que amar ni comprender. La soledad fue mi refugio, mi amiga. De un amor en calma, de un amor en calma, de un amor en otro me enredé. Más que nadie nunca me quedé. Este amor es bueno para mí. Tiene todo, todo lo que yo soñé. Tiene vida, tiene todo, todo, es perfecto para mí. Tiene todo, todo lo que yo soñé. Tiene fuerza, tiene todo, todo, es perfecto para mí. ¡Fuera el palo! ¡Fuera el palo! ¡Fuera el palo! Este amor es como un horizonte... Donde el sol se esconde... Donde quiero ir... Este amor es una luna nueva... Me llena de cielo, cielo, que calma mi vivir Tantas veces sola me quedé, que no supe más en qué creer Esperando ver una salida, una mirar De un amor en otro me quedé, más con nadie nunca me quedé Este amor es bueno para mí Tiene todo, todo lo que yo soñé Tiene vida, tiene todo, todo, es perfecto para mí Tiene todo, todo lo que yo esperé Tiene fuerza, tiene todo, todo Es perfecto para mí Tiene todo, todo lo que yo esperé Tiene fuerza, tiene todo, todo Es perfecto para mí, para mí Tiene todo, todo lo que yo esperé Tiene todo, todo lo que yo esperé Tiene todo con piel de gallina mientras cantaba Porque sé que en estas ocasiones especiales Uno busca rodearse de gente que lo apoye Tiene todo, está como acuerdo a la ocasión Así que ojalá exista un príncipe así para mí Pero bueno, bienvenidos a todos Y como te repito, un placer enorme acompañarte ¿Me puedo sentar? Sí ¿Qué partido? ¿La querían todas? ¿Y esta noche a nadie? ¿Todo llegó? ¿Y la hermana? ¿Que lo quería casar todo? ¿Y la hermana? La hermana ¿Birana? ¿Exagüe hoy? ¿Qué